Vamos al cemento de la veterinaria en Olavana y tenemos que comenzar dándole muchas felicidades a la doctora María Gloria Vidal Rivalta, nuestra querida Shefi que hoy está de cumpleaños. Muy buenas tardes Shefi, muchas felicidades para ti. Buenas tardes, muchas gracias. Yo le decía hace unos instantes, bueno estás de cumpleaños y has tenido que venir a trabajar y ¿cuál fue su respuesta? No, yo feliz, yo vivo a dos cuadras, aquí estoy más cómoda, mi jefe a lo mejor no me hubiera dado el día, pero bueno, yo estoy aquí a dos cuadras. Bueno, el jefe ha decidido acompañar a Shefi que con muchísimo gusto recibimos en tarde de martes, como ustedes saben, es especialista del Centro Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura y hoy pues tiene el placer de traernos a nuestro estudio al doctor Juan Carlos Álvarez Balmaceda, quien es el jefe del Departamento de Cuarentena y Control del Comercio Internacional del propio Senasa. Bienvenido. Y vamos a continuar nuestro ciclo que hemos desarrollado desde hace varios programas y hoy vamos a estar hablando acerca del rol que cumple el médico veterinario en los puntos de frontera. Sí, porque siempre repito, nos incongruen a determinadas actividades y no ven hasta dónde llega la actividad del veterinario. Bueno, los puntos de frontera en Cuba son los puertos, los aeropuertos y las marinas. Cuba no tiene frontera terrestre, por tanto esos son los puntos de frontera. Las marinas, a la marina entran y salen personas, viajeros, pero no tiene tráfico de mercancías o de animales como los puertos y los aeropuertos. Aunque en Cuba fundamentalmente los puertos se dedican al tráfico de mercancías y los aeropuertos pues asumen ambas cosas. Tanto a través de los aeropuertos se envían o se reciben animales vivos, material genético y productos de consumo humano y animal, todos de origen animal. Decir que en los puertos, pero fundamentalmente en los aeropuertos, que es a lo que yo me voy a referir, trabajan los servicios veterinarios de frontera los 365 días del año en turnos de 24 horas. Siempre hay un grupo de veterinarios trabajando cada día en los 10 aeropuertos internacionales que funcionan en el país. Claro, los demás volumen, por supuesto, el aeropuerto internacional José Martí y el aeropuerto Juan Alberto Gómez de Varadero. Estos veterinarios en los aeropuertos, ¿qué funciones cumplen? Ellos controlan, vigilan, gestionan todo lo relacionado con los animales, que pueden ser animales mascotas, perros y gatos, o pueden ser otros animales que se exportan o importan. Pero además, ellos controlan todos aquellos bultos aéreos, cargas, que ingresan al país o salen del país. ¿Cómo ellos controlan esto? A través de los permisos subsanitarios de importación que se tienen que otorgar para que las personas puedan entrar a los productos y también los certificados subsanitarios de exportación para que puedan entonces traer todo lo que sea necesario en cuanto a animales y productos de origen animal. ¿Cuál es la función de los veterinarios? Bueno, pues revisar todas aquellas mercancías, revisar los animales. Cuando las personas, por ejemplo, van a sacar mascotas, tienen que revisar los animales, certificado y verificar que todo está en forma para que puedan irse. Lo mismo cuando se hace la entrada, que reciben a los animales, revisan los documentos y entonces le dan la entrada al país. Y también las cargas, igualmente, se revisan, se controlan y si no hay ningún problema, se le da la liberación. Cuando los veterinarios tienen un mayor nivel de actuación, ah, cuando se detecta que o en los animales hay algún problema o en los productos hay algo que no funciona normal o que no está bien o que no vienen las cantidades que se precisan, etc. Y entonces en estos casos a veces hay que tomar otras acciones. Para todas las acciones se toman actas, actas de liberación, actas de retención o actas de decomiso, que es en el caso que detecten que hay algún problema, algún factor de riesgo, algo que está incidiendo, que entonces esas mercancías no pueden ingresar al país. Ahora, doctor, en el caso de los puertos, ¿cómo funciona el control de las embarcaciones entonces? Sí, buenas tardes. Bueno, primeramente incluirme la felicitación de la doctora. Claro que sí. Y bueno, en segundo lugar, a ver, son diariamente muchas y múltiples las mercancías que se comercializan en el mundo entero a través de los puertos. Los puertos son una de las vías fundamentales del comercio y es donde más control debemos tener nosotros como frontera. Para que las mercancías se puedan mover a través del mundo, tienen que ir acompañadas de toda una serie de documentación y de certificaciones. Ese es el objetivo del inspector de nosotros en los puertos. Es decir, es similar a lo que hacemos en el aeropuerto, pero en este caso revisamos la documentación, tanto para la entrada como para la salida igual, de todas estas mercancías que son de interés veterinario. Es fundamental destacar que todo el personal que nosotros tenemos laburando en estos puntos fronterizos son especialistas y profesionales de larga experiencia y de años de trabajo en estos puntos. Es decir, que la experiencia, la experticia se sobra. Y es fundamental, en el caso del puerto, tenemos un consenso diferente para facilitar el comercio interno del país y evitar la obstrucción de las extensiones de las mercancías, que es la extensión de la frontera. ¿En qué consiste? Que los contenedores que arriban al puerto, en vez de ser liberados en el puro punto fronterizo, son liberados en su destino final. De esta manera, en ese lugar también tenemos a nuestros inspectores, que son los que se encargan de hacer una apertura de manera segura para evitar que cualquier microorganismo o agente etiológico patógeno que pueda implicar riesgos en la salud y no cuidar la calidad de las mercancías se pueda propagar y se pueda contener en ese lugar, que es el objetivo fundamental que trabaja la frontera en Cuba. Ahora, Shefi, además de la verificación imprescindible, es muy importante que la documentación esté en regla. Sí, la documentación tiene que estar en regla y se tiene que cumplir. Ah, y claro, siempre hay personas inescrupulosas que en algún momento pretenden entrar o pretenden extraer del país algún material genético, algún animal, algún producto de origen animal que no tiene, no está legalizada su salida o entrada. Ante la detección, el control, la detección, se hace un acta de decomiso y se le aplican contravenciones inclusive a las personas que pretenden violar el servicio de frontera. Y los veterinarios trabajan en función de lo que la aduana detecta por rayos X, entonces ellos detrás hacen toda la revisión y toman las medidas adecuadas. Muchísimas gracias, Abo, por compartir con nosotros que termines de pasar un lindo cumpleaños, Shefi. Sí, pienso que sí. Mira, cada vez que uno cumple un año tiene que sentirse dichoso. Y yo realmente, para la edad que cumplo, me siento bastante feliz. La salud no me acompaña todo lo que quiero, pero yo me siento feliz de haber llegado a esta edad en estas condiciones. ¡Muchas felicidades, Shefi! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!